Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Agondorado. En este caso os voy a presentar un cómic bastante curioso. Es un cómic español, hecho en España. Se empezó a editar en el año 58, aunque este es del 73 o 74 creo. Y como curiosidad veis las letras que tiene, T, B, O. Y muchos niños recordarán que tanto durante los años 50 o 60, a los cómics en España se les llamaban TVO. De hecho nosotros lo reconozamos como TVO. Y en origen es precisamente por este tipo de publicación. En aquella época el TVO era este tipo de formato de cómic. Es un formato en vertical, aquí podéis ver los precios, en el 6PZ. Y es un formato, como digo, en vertical, con una serie de personajes que la verdad a la mayor parte de ellos no los reconozco, no los recuerdo. Aunque sí recuerdo que durante los años 70, mitad de los 70, aún se podía seguir consiguiendo como algo ya antiguo, como algo que estaba ya caduco. Es curioso. Y por eso lo he compartido con ustedes. Espero que os haya gustado. Si es así y te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal. Gracias. 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 Gracias.